Hola Miguel, te quiero platicar de las tendencias que hemos identificado desde la división de banquistas y de los financieros. Primero que nada, hemos visto que se están enfocando más hacia perfiles creativos e innovadores. Ya no están cerrados a que tengan únicamente el conocimiento del sector, sino también están abriendo este espectro a nuevas industrias para atraer ideas frescas y así atraer nuevos clientes. En segundo, hemos identificado perfiles hands-on, perfiles que sean adaptables a lo que viene hoy por hoy dentro del mercado. Perfiles que puedan aportar su conocimiento no solamente en el área que le corresponde, sino también en otro tipo de áreas dentro de la organización. Y tercero, perfiles desde la parte tecnológica, perfiles como tipo marketing digital, user experience, business analyst, donde pueden enfocarse en lo que se está moviendo hoy por hoy que están buscando los clientes para así atraerlos a la organización. Espero que esta información sea de utilidad. Gracias.